Hola chicos y chicas bienvenidos a este canal Hoy vamos a jugar a mariquera pero voy a romper toda la aldea para que se haga un desastre Luego lo vamos a conseguir con varias cosas y voy a hacer buscar un objeto Y voy a buscar un objeto y encontrar algo así Lo que cocine es este lugar Y lo que hacemos es algo Poner amarruras para así algo Porque el diamante se hace por los amarruras Que es esto que está ahí Es lo que estoy colocando Lo que además es lo que coloco Si, lo coloco Lo que hacemos es lo que hacer es un poco Lo que hacemos es que lo tenemos que ver con el camino Lo que hacemos es que lo conmigo Lo que hacemos es que hacemos es un things Lo coger usamos un poquito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los maté porque se lavan menta, porque se escapaban. Gracias. Es que ponimos un gato para que no se enoje mi mami y para que no se coma los pollos. También se descubrí que los gatos miran a los pollos cuando están levantados y se levantan para comerse los pollos. Gracias. 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 Gracias.